Hola, soy María Bauer y estoy aquí para conversar con ustedes sobre consultas e inquietudes del mundo inmobiliario. Hola, ¿cómo están? Estaba acá buscando mercadería para María Bauer Propiedades. ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que estoy buscando en el mercado? Estamos necesitando casas, casas de 2, 3 dormitorios, 4, que vayan entre los 3 millones y los 8 millones, que estén en los alrededores de posadas o en los barrios cercanos. Los estamos necesitando para cumplir las expectativas de determinados clientes. Si usted lo tiene, acérquese. Le daremos una excelente propuesta para ponerlo en la grilla de venta y rápidamente usted alcanzará el sueño que está esperando con esa venta. Lo espero, María Bauer Propiedades. Necesito el inmueble. ¡Gracias!